Soy Esteban Faro para Basic Sessions y esto es Al final. Olvida a aquellos que te olvidarán. Hay quien nos pone a prueba en el camino. Hay quien camina ciegas a pesar de piedras que ponemos nosotros en la vida de los demás. ¿Y qué más da si son tres o cuatro los que me queden al final? Si ahora cierro los ojos y puedo recordar a todos los que quedaron atrás, cada uno de ellos con su historia. Me hicieron como soy en realidad. A hostias me hice fuerte con algunos. Con otros aprendí lo que es amar. Si ahora cierro los ojos y puedo recordar a todos los que quedaron atrás. ¿Y qué más da si son tres o cuatro los que me queden al final? Si ahora cierro los ojos y puedo recordar a todos los que quedaron atrás. Alguien me decía hace tiempo. Cuida a los amigos que tendrás. Confía en aquel que lo merezca. Olvida a aquellos que te olvidarán. Guay, vocalmente ha estado mejor que la primera. Así que cojonudo. No había estado mal.